Aquí vamos vuelta, comandanos parceros, cumbieros, consoleros, playstationeros, arremiseros, comandanos, mi estimadillo, preguarán. Es una 45. Espectacular, ahora que culo tengo. Una aula más común. Ah, este me faltaba, eso. Y este que me falta, eso. Habla con el líder del equipo de campo. Investiga a los dragones ancianos, ¿eh? ¿Continuación? ¿Hay otro mapa? Sí, hay que ir a investigar. En cualquier lado. Fíjate las huellas. Tiene que salir expedición. Fíjate... En los mapas donde esté un dragón anciano. En los mapas donde esté un dragón anciano. Ajá. Belcana, el Bajazad este que lo vimos recién, un Teostra. Belcana. Ajá. Sí. Si lo tenés ahí. Entrá a expedición a ese. Y... Buscá las huellas de ese. Y después volvés. Y así se te va a... Que es lo que teníamos que hacer ayer. O matarlo, pero matarlo está complicado. Y por eso nos contó... ¿Qué matamos que nos hizo? El Teostra. Ah... No tenía que matar nada ahora? Eh... Si querés que se te llene rápido la barra. Si no, no hace falta matar las cosas. Claro. Se te va rellenando a poquito. Y así se sencillamente. ¿Voy a buscar la pista mientras o qué? ¿Vamos? O sea... Tirame la... La cosa. Epa. ¿La Bengala? La Bengala. Pero a mí se me llenó justo con el Valhassa este. A mí no. Porque yo no, eh. No hago cosas solos. Ah... A ver, gasto. Yo voy a cambiar de equipo. Y me voy a llevar de... En serio, tenés frío, blagada. El de fuego. Capaz que lo matamos, eh. No tengo drama. Yo tengo el... Set de fuego, así que... Espectacular. ¿Tiraste? Sí. Listo. A ver, es que entró. Ah... A ver. A ver. A ver. Ya entré. Así que sacala, ¿no? Bueno. Eh... Cancelar Bengala. ¿Bengala? ¿Se ha ocultado? Eh... No me muestra la barra de progreso, boludo, de la investigación. Eso me pone loco. Ah, por cierto, si apretá... Es un veo. Si apretá... Escape. Ajá. Y te va donde está... Sistemas. Eso es lo de engranaje. Ajá. Opciones. Entrás ahí. Sí. Y... Eh... Fíjate a donde dice indicadores de salud y resistencia. Sí. Ponelos fijos. Indicadores de daño. Indicadores de daño. Acá está. Dinámicos. Fijos. Ahora. Por fin. Y después, bueno, si querés abajo, ponle ver la silueta del jugador. Eso es cuando estás con un monstruo y querés saber dónde estás puesto. Eh... Lluvia morfa. Supongo que este estará arriba de todo, ¿no? Sí. Entré solo una huellita. Bueno. No. 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 Tengo mi huella Ya desaprecio mi huella Bueno, en su nido no está Aflojamiento Aflojamiento Ah, está en el medio de todo Cerca del campamento 7 Piedra Niña que es cara abajo Ah, hijo de puta Acá también ¿Pues esto pasaba por acá el pibe? Eso, ¿va dejando huellita mientras? Lo más importante Que deje las huellitas Esa es la historia Le voy sin pegar Para que me vaya dejando las huellas Avisame cuando le pegue Ahí va ¿Pero es abuelita, papá? Bueno, ya me rompió todo No me jodas ni mover Bueno Bueno No me jodas ni ¿Por qué no me den liso? Robo Jeje Hijo de puta Bueno decidí tirar concha en el arte Eso Eso es mentira y vuelo a saber Que verga No No Ahí se cae No 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 Me estoy cagando el calor Por favor No seas así Esperá dale un poco Que tiempo había que yo Ahí está la vida No señores No señores Ah y me pega Ah señores ¿Yo no soy? Increíble O sea me da vuelta y me pega Se me paga de a mí Por puta Una pelea entre ustedes Hijo de su madre No señores Yo no quiero eso No 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 sé si se va a chocar No, no se choque Muy viejo ya Está muy viejo Muy viejo No Qué joder de madre No sé si se va a chocar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh! ¿Esto va a caer? ¡Ah! Te cura la... ...el hielo ¡Ah! Ya puedes usar manto de... ...minilidad... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Yay! ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Ah, ¿se fue para abajo? Para abajo, para abajo, para abajo Está acá perdió Por este lado, no sé dónde está Ah, ¿me dónde va? Ah, ¿se fue? Esto es mejor No, esto está abajo de todo Voy para arriba Ah, ahí está No, no, no No, no Pega ese colectazo que nadie ve No, no Gracias Así No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Solo Rodrigo Coe Quiere jaguar Voy a bajar la colita Pobrecito chelulo, esa es la de tu lorís Yo venia pegado cuando estaba tomando la colita Uno de los encargos que te piden es que le saquen una foto cuando Velcana los congela eso. Está complicada. Una pavada eso. Porque de lejos venís y siempre haces la misma cosa. ¿No estabas Ringo ya? No. Todavía le queda hilo el carretel. Ahora sí. Yo he llevado un recuerdo. Está en mi pavo. No. ¡Gracias! No ¿Qué pasó? Casi tomo una poción que no tenía que tomar ¿Hasta dónde fue? Oh ¿No tenía casi de resistencia? Acá Se activó afinidad a deslizar Buena hice Sé que soy muy afín Mirá el hombre bomba ¡Es el hombre bomba! Ah, me olvidé plantar a los bichos del hongo del diablo No eran bichos, perdón Pobrecito No Daría poder cortarle las alas y que no vuelen No, yo no fui diseñando y que les tiró la bomba No 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 Sí, sí. Como vos le seas pegante, Jake. Hay que sacarse la bronca hoy. Garradura de Belkana. Uy, ¿cuánto tiene? Un 4 entería. Bueno, a volver, mi amor. Vamos a formar a esto, a terminar la expedición. Y ahora es cuando descubrís que no subió nada la barrita. ¿Te imaginas? Subió la mitad nomás. No. Menos de la mitad. ¿Me da animación igual? Eso es lo que quería ver. Debería ser Namiele, el dragón abisal. Escuchá los primeros weberianos, estamos bastante seguros. Pero identificarlo con más seguridad sería una liga. Porque lo poco que sabemos o registro e informe es inquietante. La criatura posee un brillo fantasmagórico. Había oscuridad total. Colores apagados. Sus escamas lucen todos los... Lucen todos los colores del alcoiris. No me mires a mí. Yo también me quedé con la boca abierta. De todas formas, acaba de llegar otro informe sobre una extraña luz brillando en la parte más elevada de los altiplanos. Tiene que ser él. Prepara tu equipamiento y déjete a los altiplanos coralinos en cuanto tenga todo listo. ¿Bueno? El camino es el primer lugar de los altiplanos. ¡Vamos adelante! ¡Vaya, vaya! ¡Disfrutela! ¡Esta es para sembrar, cabrón! ¡Eh, que son monstruos grandes! ¡Ecológico! ¡Ah, ya! ¡Ahora, eh! ¡Vogotaria! Bueno. Vamos a ver esto. ¡Cáááá! Ya esto, por la duda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Qué va a ser? ¿Tengo que hacer algo? ¿Me voy? ¿Me toco por hoy? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Me llevo a Ruperta. Tomar en brazo. Vamos, Ruperta. Hay que robarle acá. ¿Acá hay algo para robar? No. A ver, Gastón. Estoy bien. ¿Acá hay algo para robar? Sí, acá hay. Voy al bosque primigenio y te tiro una bengala. Esa es la historia. Mirá cómo es Carlos Rupertita, dale. Choreale todo. Choreale todo. Esa es Poggy. La chica de Rosa, ¿eh? Recibí la chica de Rosa. Ah, ese es uno de los trajes especiales. ¿Debo llevar algún equipo en especial? No. Un rayo. No hay rayo. Entonces... ¿Otro elemento? A ver, Gastón, ya te digo bien. A ver, tengo el rayo. Voy a llevar, pero solo el arma. Después me falta hacer el set hoy. ¿Veneno tenés? Sí. Bueno, pero hay veneno. Esa es mi pollo. Estionar set. Venenoso. Lo puso, ¿no? Porque ya veo que otra vez... Ah, sí. Lo puso. Para que me iba sin set. ¿La tiraste? No, todavía. Ahí la tiro. ¿Hay alguna forma de... Responder cosa, idioma, adjetivo, tipo de misión? ¿No hay forma de poner solo amigo o no? ¿El tipo de misión será expedición, supongo? Expediciones. León. Está entrando. A ver, ahí. Aceptar. Empezar ahora. Sí. Ya estoy volando. Estoy penetrando. El penetrator, te dicen entonces. A ver. Esto es... Rayo. Bueno, 27, 6 cosas. Y veneno. No hay regalo acá. No, qué robo. Esto es... Fue bueno. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Final. Vamos a poner... Vamos a poner un débil yo. Salvaje. Es un débil yo, ¿eh, Pidgey? También está Cuchala. Cuchala, este. Ese lo podemos agarrar también. Que es la de anciana. Pero va a estar bastante grito. Necesidad. No, ahí lo pago. Eh... Acá no. Vos supongo que ya sabes dónde está el bicho, ¿no? No, porque yo nunca lo arrastré. O sea, lo encontré varias veces, pero nunca lo arrastré. Yo estoy juntando acá con su arzuble para la misión. Todavía no sé... No sé cómo hacer para ver. Uy. No, ha salto al tigre. Nota que está el dragón del viento, ¿no? Sí. Está soplando un viento. Está bueno eso, que cambie el clima, según el dragón anciano. Bronco gigante. ¿A dónde está? Ah, caray. ¿Cuánto está? No estoy huyendo las huellas. Acá hay una yata. Una yata groso. Supongo que será Fulgencio. O capaz uno... ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba? Los duritos. Es. Uno durito. Lichibicho. Uy. Acá hay un gatito. ¿Un gatito chururú? ¿Esa es la historia? Sí. No hay nada. Yo lo vi. ¿Te lo viste? Es el campamento 11 No sé Si confiaré en vos Ah, re que sale el mapa Oh, no, Liz Campamento 11 Casi voy al 17 Llego y recibo un buffo de ataque ¿Y otro buffo? El primero era de Echoes Ah, se fue a la mierda ya Nivel 1 ¿De qué? No sé Pero ahí nivel 1 A ver Acá Ahí está Hay un buque, un buque Y también un groso O cosa tóxica vieja Mmm, qué tóxico Eh, buque, buque Ah, cómo Corre, boludo Hijo de puta, boludo Tanta hambre va a tener Eh, hijo de puta, boludo Eh, la concha Anda al principio Capamento 11 Lo está haciendo propósito ¿Te imaginas? Y ahora dice Deviljog va a abandonar la zona No me faltaría, ¿no? ¡Wiii! Hay basura acá Que puta POR PUTA ¿Qué? ¿What? a esos y no llegaba al aliento ese ouch ¿Está rindo? ¡Clarísimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un poco largo! ¡Aprovechamos! ¡Ahí va otra vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Porro! ¡Y me desmaya con la punta de la cola, boludo! ¡Qué tristísimo! ¡Ah! ¡Qué lugar donde saltó, boludo! ¿Sabes lo más lindo que te desmayó? Y fue, ahora tirate un coso No merece demasiado la primera vez y el hijo de... No cortaba la bola Nada, te voy a cambiar de gato ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mira, me lo metí! ¡Mira, me lo metí! ¡Ah, qué delicioso! ¡Qué grande, sombra! ¡Solo más! La verdad, te portaste bien, ¿eh? ¡Ah, mira cómo se cura solo! ¡Mira el fort! ¡Ah, esto se lo que hace! ¡Mira el objeto! ¡Tébil, yo salvaje! Te cansé de pegar Te cansé de pegar Tengo acá unas nuecesitas ¡Nuececitas! ¡Chururu! ¿Qué pasó? Estas Que con las nueces lo frenás Todos los ataques lo frenás Entonces le puedes pegar Y así, constantemente ¿Cómo es eso de darle vuelta a la cara? Tienes que agarrarlo en la cabeza Y pegarle con la B Pero no sé cuál es la cosa La B Mmm... Este está para agarrarlo acá, ¿eh? Pero está enojado Cuando está enojado Cuando está enojado No se puede hacer eso Veo ¡Ah, eso se me fue de puta! Me va a decir que no va a poder tirarlo ¿No cae ese árbol uno? No, si, si Se tiró todo ¡Mirá! ¡Es como se tira todo el hijo de su madre! ¡No la pude acampar de tirar el coso! ¡Ah, hijo de su madre! ¿Tengo Kuribaya? Me parece que no tengo Kuribaya ¡Kuribaya! ¿Qué hacen? ¡Chotto! Seguramente ¡Mmm! ¡A la mierda que llega lejos, boludo! ¡El aliento! ¡A ver si no le pega al árbol! ¡Bien! 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 ¡Ay, Kuribaya! ¡Jajaja! ¡Ahora vení acá hijo de su madre! ¡Vení! ¡Ahí está! ¡Vení! 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 ¡Ya hay respeto acá! ¡Noней! ¡Noven! ¡No! ¡Novena! ¡Novena! ¡Vení! Dios santo, que gato de mierda Ve que me desmacho ahí y hace la bolita ¡No hay algo de puta! 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 Hola ¿Se va? Sí, sí va Se fue ¡Se fue! No hay algo de puta No tengo curibaya Uy, está peleando con un dragón Ah, es escuchala Escuchala Uy, ya armó Ahí va, pégale el otro Dale duro No, a mí no Ah, ciguito Oh Wow Eso, pégase ahí Joder, puta No salí de ahí, joder Joder, puta Joder, puta Pégale el otro La bomba ¿Dónde estás? Ahí ¿Dónde se puede? Ah Y se mechó Oh Genial Mira el lugar donde se va a comer más veneno que yo Pobrecito Vamos a llevar una curibaya Curibaya Y ¿Dónde estás? Ahí está Ah, ahí está Joder Pobrecito Por el menú es Ah, no me ve Encima no se le sale el enojo al hijo de puta Bueno No se le sale el enojo al hijo de puta No se le sale el enojo al hijo de puta Ay, ya no lo esquivo más Jeje Chau 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 Por fin Chau Chau Dejame rolar cuesta deslizarte hijo de tu madre ven y late hijo de p*** comidita ahora si dios otra vez ya me chocó el diablo ya me escondí no 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 ¡FLAGELO! ¡Pobre flagelo! Lo flagelaste, boludo. ¡Para! ¡Párate! ¡Muy bien! ¡Puquey, puquey! ¿Esta que lo va a atrapar o lo va a matar? Sí, lo va a atrapar, pero igual falta todavía. Pregunto, para saber. Y está complicado para que se lo matas. ¡Bueno! ¡No! ¡Venga, no me puedo deslizar! ¡Uy! ¡Esto es donde vino! ¡Jajaja! ¡No manes los chiquitos! ¡Eh, boludo! ¡Que alcance el TN! ¡Uh! Me hizo el ataque de Mark Simpson, boludo. ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Vieron! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! ¡Ah, Curi vaya querida! ¡Vení acá! ¡Ahí está! ¡La manita! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Ahí está! ¡Guérate! ¡En ese lugar estás perfecto! ¡Ahí está! ¡Esto es fue! ¡Sí! ¡Qué cagón! Me quedaba en dos lugares en el medio para asaltar. De un lado para el otro. Un bichito. Un bicho para terminar la investigación. La submisión. La submisión. Por acá para el tronco. Un bicho. ¿Qué fue eso que me dieron? La... Sí droguí. No hay espacio en el tronco, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué necesidad de pegarme? Y acá papi. Tómame este arbolito. ¡Ja! Pero si le está pegando al árbol. ¡No hay espacio. ¡No hay lugar! ¡No hay lugar! Me empuja para mí Vení acá Vení acá para mí ¡Wopa! 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 ¡W grille comiéndola Pipa roja ¡Wipaaaa! ¡Ah se fue!? ¡Wipaa! 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 ¡Wipaaa! Oh my god ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Me sigue! ¡Ah! ¡Me sigue! ¡Vale! ¡Volvete! ¡Ahí va! ¡Uhú! ¿Para qué había usado? ¡Ya había! ¡Ah! 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 mucha dala está duro más duro que durín a la zona uno no? ¿Qué hace Goku? ¿Ayuda no? ¿Qué hace el pie? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! me pegó con la última escama del cuello y si no se va a volar nooo el sabor yo viene me pasa que se dio cuenta que soy pobre, que soy rico siempre te vas a caer con mucho para mi soy rico una sombra como va volando ahí, algún día llegará pobre luego va a bajar una sombra que me traba volado mira como me dejó en el humo el forro, ese tubo que da vuelta boludo qué mechoba ya qué mechoba ya cuáida Hay cicatrices por todo el cuerpo y no muere, güey. Ahí está. Ahí está. Hijo de su madre. ¿Para que no bufeamos y no le va a atrapar a ella? Es por las dudas, que no se puede atrapar. Uno que nunca se sabe. Cómo le sobra lo bufeo. Debe tener ese baúl. Bueno, vamos a poner... Y salta. Espectacular. Espectacular. Bueno. Increíble. Termino la expedición. No, mira cómo se mueve. Ah, justo cuando me fui me vino y me pegó el mordido. Pero no me hizo nada. El mordisco. Me cagaron las palomitas. El mordido. El mordisco. Sangre negra. Esa es la necesidad por un arma. Oh, terminé la investigación. Espectacular entonces. Se parió así que todo por hoy. Hasta la próxima.